Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama y estas son las breves del Ángel. El presidente inició la mañanera de hoy con el tema de la decepcionante reunión de ayer en Washington por los aranceles y dijo que había que esperar a la que hubo esta mañana. Insistió en tratar de conservar la supuesta relación de amistad con Estados Unidos, que el T-MEC se mantiene separado de alguna manera del tema de aranceles para su ratificación y que son buenas las relaciones con Canadá. Soltó dos indicios, sin embargo, de que se acaba el optimismo. Uno, convoca al pueblo de México a un acto de unidad y defensa de la dignidad en Tijuana a las 5 de la tarde este sábado. Y por otro lado, dijo que no hay que permitir que los migrantes transiten de manera ilegal por nuestro territorio, hacer que se respeten las leyes y también los derechos humanos. Anunció la inversión de alrededor de 500 millones de pesos para agricultores de Guerrero y fertilizante gratis para ellos. Y sobre la investigación contra el ministro Medina Mora, pues dice que va a esperar hasta que haya una denuncia formal. Atención con esto. Inmediatamente después de que se diera a conocer que la reunión de la comitiva mexicana con funcionarios de Estados Unidos por el tema de aranceles no salió como México quisiera, las calificadoras de riesgo Fitch Ratings y Moody's redujeron la calificación de México de BBB más a BBB. ¿Qué quiere decir? Que mandan a nivel mundial la advertencia de que México tendrá problemas para pago de deuda, que reducirá la llegada de inversiones y que tendremos bajo crecimiento económico. Al respecto, hoy el presidente dijo que las calificadoras usan la misma metodología desde hace tres décadas y que no toman en cuenta la corrupción. Como parte de las propuestas del gobierno de Sheinbaum para reducir la contaminación y mejorar la vialidad en la capital, planean que para 2020 se incentive a compartir el coche pero a la brava, es decir, restringiendo la circulación de los autos donde solamente vaya el conductor en horas pico y en vialidades como periférico, circuito interior, constituyentes. Se supone que con esta medida van a bajar las emisiones contaminantes en un 30%, pero ¿a usted qué le parece? Y mire esto. Mientras Marcelo y la comitiva mexicana sufrían en la reunión con el vicepresidente estadounidense Mike Pence y con el secretario de Estado, quienes amablemente reiteraron que el arancel general del 5% a partir de lunes continúa en pie, en Moscú se dio la reunión número 30 en seis años entre los presidentes de Rusia y China. En relaciones internacionales nada es fortuito. Trump aprieta su primer socio comercial y manda un mensaje a China, mientras los chinos estrechan los lazos con sus vecinos rusos e incluso logran un acuerdo comercial para que Huawei allá sí proporciona todos los servicios de la 5G. ¿Qué tal? Hoy cerramos con esta. Rogelio Cabrera, el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, dio a conocer que la vocación sacerdotal está en sus números más bajos desde 1990. Puso como ejemplo su diócesis, la que él encabeza, donde han pasado de ordenar 21 sacerdotes en un año a tan solo 12, una reducción de casi el 50%. ¿Cuáles cree usted que puedan ser las causas de esta crisis de la Iglesia Católica? Allí están las breves de jueves. Yo soy César Aldama. Síganos en nuestras redes o para